Por si está tan solo una aventura Ma eres más tú, el sueño del otro día Y el dolor es durado, son tan dolor El perposo, ahora pianto, pianto por ti Dici la libertad ancora, bianca de luna Correrete el vento, dici con te Dici la libertad ancora, bianca de luna Correrete el amor, 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 bianca de luna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!